Hoy es el día de Fortnite con los amigos. Bien, por fin tengo un día de descanso. Jugaré Fortnite con Chue todo el día. Hola bro, ¿cómo estás? Hola bro, ¿estoy bien? ¿Y tú? La verdad no estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué hiciste? Vendí Roblox. ¿Qué vendiste qué? Roblox. Sí, entendí. Es solo una expresión XD. No puede ser Roblox. ¿Por qué vendiste Roblox? No lo sé bro, el tipo me tomó por sorpresa. En un momento hablábamos de tamales y terminé vendiendo Roblox. ¿Pero a quién se lo vendiste? Se lo vendía, Elon Musk. ¿Qué? ¿Cómo que a Elon Musk? ¿Quién es ese tipo? No lo sé, es un tipo muy inteligente y millonario. Bueno al menos te dio muchos pesos, ¿verdad? Risa nerviosa. No puede ser Roblox, ¿cuánto peso te dio? Me dio 5 pesos. ¿Qué? No puede ser Roblox, ¿pero qué hiciste? Ven vamos a recuperar Roblox, dime dónde vive ese tipo. Nanchi acompañó a Roblox a la casa de Elon Musk. Bien, ¿es aquí? Sí bro, es aquí. Espera un momento, hay que ver qué hay dentro. Dese la voz. Ay no Roblox, ¿en qué te metiste? ¡Chamoy!